Como ustedes saben bien, ¿no lo pone valiente? ¿Se ha quedado en tu poco? Bueno, no corre a usted. No, no hay que darme. Bueno, aguantarse. Aquí hay que darse. Bueno, oílo. Venga, dame. ¿Es que va a dar tu poco? Para el que va. Bueno, aguantarse. Arriba mi tracelita. Vámonos para arriba con él. Estamos buenas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.